Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¡Ey! ¡Ey! Disculpe, ¿me puede ser un macito mezclado bien bien mezclado con hielo, por favor? Sí, un macito, un macito, pero no tan grande, o sea, más o menos. Perfecto, perfecto. Ea, ea, pa' que tú lo sientas. Ea, ea, aquí ya estoy puesta. Ea, ea, aquí ya te agarro de cabeza. Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta. Ea, ea, pa' que tú lo sientas. Ea, ea, aquí ya estoy puesta. Ea, ea, y yo te agarro de cabeza. Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta. A mí no me gusta que me digan nada cuando me desvelaba y quería estar en mi cama. Tenía que ir a trabajar todos los fines de semana, pero está bien porque ganaba y me molaba. Tú dices que yo soy la mala que te engañaba y no me comunicaba. Ese era el tú que no supo decirme la cosa en la cara y que yo siempre soy la mala. Ea, ea, pa' que tú lo sientas. Ea, ea, aquí ya estoy puesta. Ea, ea, y yo te agarro de cabeza. Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Ea, ea, pa' que tú lo sientas Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Tú a mí me estás tentando Pero aquí soy la quemando Yo cojo el mando Y si te gusta pues nos vamos Tú a mí me estás tentando Pero aquí soy la quemando Yo cojo el mando Y si te gusta pues nos vamos Ea, ea, pa' que tú lo sientas Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta Ea, ea, pa' que tú lo sientas Ea, ea, aquí ya estoy puesta Ea, ea, y yo te agarro de cabeza Ea, ea, y yo pa' ti ya estoy puesta De México para todo el mundo Para que se pongan a bailar A gozar, a disfrutar Tú lo, tú lo sientas Murillo el Grillo On the beat Isaac Pancake On the beat Pieri ¡Gracias por ver el video!